...un culturgune que se va a hacer aquí en este espacio. Se trata de un espacio cultural polivalente que da respuesta a la demanda... ...yo creo que lleva mucho tiempo trasladando las vecinas y las familias de Luchana. Como sabéis, nosotros hemos mantenido un contacto con los diferentes colectivos... ...y también con los vecinos y vecinas del barrio... ...y bueno, había una serie de demandas que se estaban trasladando... ...una era cambiar, arreglar la biblioteca de Luchana... ...que como sabéis está en unas condiciones, pues se ha quedado bastante obsoleta. Bueno, trabajando a raíz de esa demanda, llegamos a este espacio... ...que da mucho juego y permite hacer, como decía... ...un espacio de encuentro importante para el barrio. Estamos hablando de más de 500 metros cuadrados... ...un espacio que tiene una capacidad máxima de 100 personas... ...y que va a suponer una mejora sin duda de la calidad de vida del barrio... ...también una oportunidad de generar puestos de trabajo... ...y sin duda un espacio donde ofrecer ocio y cultura segura... ...algo que viviendo además el momento que estamos viviendo de pandemia... ...pues valoramos de una manera muy especial. Este proyecto se va a hacer en dos fases... ...la primera será la parte de la biblioteca... ...que estará en la parte baja, por supuesto totalmente accesible... ...y con un espacio especial para los chiquis... ...una biblioteca infantil va a tener una relevancia importante... ...estamos en una zona de desarrollo donde cada vez hay más familias... ...más chiquis que llenan el barrio también hay que preparar... ...para los servicios que las familias demandan. La segunda fase será un espacio polivalente... ...en el que se podrán desarrollar diferentes actividades... ...desde salas de estudio hasta exposiciones. Será una inversión global de algo más de un millón de euros... ...y bueno sin duda como decía va a ser un espacio muy utilizado por el barrio... ...un proyecto que además desde luego nace con la marca de sostenibilidad... ...y de ahorro energético que nos parece muy importante... ...a tener en cuenta en todos los proyectos... ...y no será el único proyecto del barrio... ...recordemos que un poquito más adelante... ...Luchana contará pronto con ese centro cívico con piscina... ...que tal otro tipo llevan demandando a los vecinos y vecinas. Aquí ya sabemos cómo va a ser un poquito el equipamiento... ...no sé si ya hay plazos de adjudicación de obras... Bueno ahora en la primera fase va a salir pronto a concurso público... ...la construcción de la primera fase, la zona de la biblioteca... ...y se harán paulatinamente las dos. Entonces iremos viendo plazos porque como veis ya sabéis que la administración... ...lo que os digo siempre ancha, cada plazo va teniendo su propio ritmo... ...y hay que ir poco a poco viendo cómo van evolucionando. Bueno ya vamos a decir que va a aglutinar un poquito pues el espacio que ahora está lleno... ...el de la biblioteca, el espacio que están ocupando también la zona de los pabellones... No, el espacio de los vecinos sigue siendo el espacio de los vecinos... ...esto es un proyecto que nace además del resto de espacios que estaban previstos... ...el espacio de Serralta va a seguir siendo lo que es, además es un espacio lleno de vida... ...donde todas las asociaciones de Luchana están utilizándolos... ...de verdad que es muy utilizado en el barrio... ...pero es verdad que Luchana tiene mayores necesidades... ...la biblioteca se había quedado no solo obsoleta sino que además es verdad que era pequeña... ...de modo que sí que se sustituye por este espacio muchísimo más amplio... ...que además como os decía no va a ser solo biblioteca... ...sino también va a ser un espacio más polivalente... ...y luego pues a continuación tenemos el desarrollo de lo que queda de ese fanitro... ...como sabéis también va a ir a consojo asesor en los próximos días... ...bueno pues ahí va a estar esa promesa que yo creo que esa demanda de los vecinos... ...y vecinas del barrio de Luchana de un centro cívico con piscina... ...como se dice aquí en Luchana queremos que tengan entre otras cosas piscinas... ...y otros equipamientos deportivos también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!